La encargada del Departamento de Supervisión de Laboratorio de la Oficina Provincial de Salud Pública y Asistencia Social de esta provincia, Felicia López, celebró este fin de semana el Día Nacional del Bioanalista, donde les fueron entregados varios regalos a los presentes. Gracias al Dios Todopoderoso en este momento por permitirnos un año más, nosotras las bioanalistas, poder disfrutar de nuestro día, mujeres y hombres comprometidos con un diagnóstico confiable, con la salud de la población, con estar al lado de los médicos para que ellos puedan ejecutar satisfactoriamente un diagnóstico y poder salvar la vida de los seres humanos. Nosotros estamos ahí para eso. Les felicito de corazón a todas las que están aquí, a las que por cuestión de trabajo no están, de corazón, felicitaciones a Dios que nos siga iluminando, para nosotras poder seguir trabajando con fuerza, con amor y con dedicación, como siempre lo hemos hecho. Felicidades a todas y a cada una de ustedes. Les doy la gracia a las personas que contribuyeron para esto, al senador Félix Nova, que en representación de su hermano, el compañero Chicho Nova, ha mandado varios regalos para ser enrifado entre ustedes, a mis compañeros regidores que dieron una colaboración para que podamos disfrutar de este almuerzo, de tomarnos una cerveza, a la doctora Rita de Sangle, que también contribuyó con esto, a la Dirección Provincial de Salud, que siempre pensando en que nosotras somos lo más importante que se necesita para que la población tenga salud, siempre ha estado de la mano, no solamente capacitándola a ustedes, no solamente supervisándola, sino contribuyendo a que disfrutaramos un día agradable. La actividad se llevó a cabo en una casa de campo de esta ciudad, donde las bioanalistas disfrutaron de un suculento buffet, al tiempo que agradecieron a las personalidades e instituciones que hicieron posible que dicha actividad se realizara. Para NotiB.ne Arquímedes Luna